En un bar, calla Salima y sal, nos vimos otra vez Se me fue la lengua al hablar y al caminar los pies Me acerqué porque estaba lloviendo Casi me pisan y salí corriendo y tú reías sin parar Ya no sé si me siento capaz de amarte otra vez Ya no sé si puedo soportar perderte otra vez Tú te mueves tan ambivalente Yo me pongo todo tonto al verte De problemas sostenerán Las olas todos se llevarán Tú te escapas por una ventana Yo me muero por quedar mañana Nos besamos este verano Las olas todos se llevarán Yo me pongo todo tonto al verte Es mi karma o mi maldita suerte Nos pasamos juntos el verano Y las olas todos se llevarán Yo me pongo todo tonto al verte Chau, chau, chau Chau, chau